Bueno Raquel, ¿cómo ve la final de la Copa América, Argentina frente a Chile? ¿A quién ve de favorito para ganar esta final de la Copa América? Bueno, yo quizás esté un poquito inclinada hacia Argentina, porque mi jugador favorito es Messi, ¿verdad? Entonces, siempre voy a apoyar a Argentina, pero es una final, o sea, yo pienso que de sobra está decir que son dos equipos de calidad, por eso están ahí, con excelentes jugadores, entonces, yo pienso que Argentina va a ganar, pero es una final, son 11 contra 11 y en el fútbol nada se ha escrito, entonces vamos a ver. ¿Y la final de Mundial Femenino, Estados Unidos contra Japón? Sí, esa final, la verdad que tampoco, no la predije, no me imaginé que fuera a ser esa, pero va a estar bonito porque es la misma final que el Mundial pasado, entonces, este, lo mismo, o sea, es una final, son dos selecciones de mucha calidad, de mucho bagaje y vamos a ver, yo pienso que eso es lo bonito del fútbol, es un espectáculo al final. ¿No ves a ninguno de los dos favoritos? Lo veo muy parejo. Lo veo muy parejo, lo veo muy parejo y vamos a ver quién saca la casta en esos momentos. Pero sí sé que...